La agricultura familiar, la mujer tiene tanta importancia o más que el hombre y ha pasado de ser la gestora en la sombra que era en los primeros años de desarrollo del modelo, a estar prácticamente de igual a igual que el hombre, estar en puestos de responsabilidad y estar en esferas de poder y en esferas de decisión. CC por Antarctica Films Argentina